Buenos días Pilar, pues sí, porque estamos en el mercado central, en un mercado de abasto, en un día laborable como este, pues con mucha gente y deben quedar tan solo unos segundos para que empiece a sonar esas alarmas que de hecho también deberán sonar en nuestros móviles con los que tenemos la conexión con ustedes. Aquí está todo preparado, de hecho el 1-1-2 ha montado este puesto de mando avanzado, aquí están algunos responsables políticos como el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, en tonos morales o el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, que están atentos a cómo va a funcionar esta prueba y lo que nosotros estamos esperando efectivamente es que se ponga en marcha ese sonido que de hecho aquí lo tenemos, ya están llegando algunos móviles como este, el sonido, la alarma, el mensaje, recuerden, tan solo tenemos que darle a aceptar para que deje de sonar esta alarma. Lo está pasando a muchos ciudadanos, lo estamos viendo aquí, como por ejemplo a este vendedor de la ONCE que estaba aquí, ¿le ha sonado el mensaje? Sí, buenos días, sí. ¿Lo conocía? ¿Ya sabía cómo...? Me acabo de enterar hoy, me acabo de enterar hoy. ¿Y qué le parece este tipo de pruebas, este tipo de ensayo para la población? Bien, si prevé algún tipo de riesgo y puede servir de algo, perfecto. Pues muchas gracias y como vemos, no sé si lo está notando Pilar, se oyen muchísimos mensajes, muchísimas personas que están atentas al móvil, intentando apagar esas alarmas que les suenan el móvil, muchos de ellos estaban avisados y si te parece lo que vamos a intentar es que uno de los técnicos del grupo de emergencias y salvamentos del gobierno de Canarias, pues nos dé alguna explicación sobre lo que estamos ocurriendo. Es verdad que ahora mismo están muchísimos políticos, está sonando todo, pero vamos a poder hablar con Juani Medina, que es una de las responsables, una de las técnicas que está aquí, pues mostrando, acaba de sonar, hemos estado dentro del mercado, Juani, y la verdad es que todo el mundo le ha sonado el móvil, ¿cómo va la prueba de estos primeros minutos? Muy bien, muy bien, aparentemente todo el mundo ha recibido, o la mayoría de la población ha recibido la alerta, ahora están haciendo como una encuesta, y esta encuesta pues está valorándose por municipio, la recepción de la alerta, y vamos a ver, inicialmente pues parece que ha funcionado estupendamente aquí en Gran Canaria. Desde PMA, este puesto de mando avanzado, hay conexión prácticamente con todos los ayuntamientos, también hay conexión con el ministerio, que es lo que ustedes están trasladando desde aquí. Si fuera necesario, hubiera, pero ahora mismo lo que estamos es conectados con el SECOES 112, directamente, que es donde se está haciendo realmente la prueba en directo y donde se le ha dado a la tecla para poder conectar y que salga esta alerta a la calle. Como técnico, Juani, esta prueba, que es solo una prueba, un ensayo, ¿qué valor tiene para ustedes? Pues tiene un valor muy alto, muy positivo, ya que gracias a esto, en un momento dado, se le puede dar el aviso a la población de una recomendación, de una acción que tiene que hacer para prevenir su integridad. La verdad que es algo muy positivo y algo que se añade a la situación de emergencia para poder prevenir la seguridad pública. El hecho de que ya se hubiera realizado esta prueba en Gran Canaria, concretamente en Valle Seco y en otras islas, ¿les ha servido a ustedes también como práctica para esta prueba, digamos, de mayor volumen, que es en una isla capitalina como Gran Canaria? Claro, claro, la idea es que funcione en todas las islas. Ya se ha hecho en La Palma, La Gomera, Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, incluyendo La Graciosa, y ahora Gran Canaria y ahora faltaría Tenerife. Entonces la idea es hacer la prueba para ver y comprobar que efectivamente funcionan todas las islas. Muchas gracias, Juani. Y ya por último, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo? ¿Parece una gráfica, el nivel de señal? Sí, es el cómo lo han recibido, o sea, cuánto de la población, la cantidad, el volumen de personas que lo ha recibido. Si ves ahí, son 7.000 y pico en el municipio de Las Palmas, Vega de San Mateo 102, o sea, 340 en Agüime. Se ven las cantidades de terminales en los que se ha recibido y se ha aceptado, porque cuando dices que resistes, aceptaste, se ha aceptado la alerta. Bueno, parece que se nos ha interrumpido ese directo, pero ya han visto, ha funcionado perfectamente. Esa alerta, esa alerta en la isla de Gran Canaria, ha funcionado perfectamente. Creo que ya nos puede escuchar otra vez nuestro compañero Miguel. Miguel, adelante. Pues, como decíamos, estábamos con Juan y Medina, que nos estaba explicando esos datos. Casi 7.000 personas en menos de unos minutos, unos dos o tres minutos, ya habían dado a aceptar aquí en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, pero se estaba viendo la respuesta en otros municipios, como San Mateo, como Agüime, en los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. Es esta prueba, recuerden, una prueba piloto que va a estar en marcha entre las 10 y las 12 de la mañana. Tan solo hay que darle a aceptar a la pantalla para que se detenga ese mensaje, un mensaje que claramente nos señala que esto se trata de una prueba. Y recordemos, Pilar, como ya hicimos ayer, que si estamos conduciendo, intentemos, pues, lógicamente, no manejar el móvil y poner en riesgo la circulación, poner en peligro el tráfico y también avisar a aquellas personas mayores, sobre todo aquellos colectivos que tengan dificultades para el uso del móvil, pues que se trata de eso. Se trata tan solo de una prueba, que aprieten la pantalla, que le den a aceptar, que el mensaje se apaga y que, por tanto, está todo correcto. Ahora, muy importante, responder a esa encuesta que hay al finalizar, después de apretar ese botón, pues, para que se conozca realmente la eficacia que está teniendo este simulacro masivo de alerta a través del móvil. ¡Gracias!